La marcha de las ollas vacías, los venezolanos protestan contra el hambre La oposición venezolana convocó para este sábado una marcha contra el hambre por considerar que la escasez de alimentos es uno de los principales problemas en la nación caribeña, según señaló el líder opositor Enrique Capriles Es una movilización contra el hambre, contra el fraude constituyente madurista que lo único que le va a traer a los venezolanos es más hambre y pobreza, sostuvo el gobernador de Miranda Capriles resaltó que la marcha es en todo el país, y adelantó que en Caracas se prevé que la actividad se desarrolle en el municipio Libertador, gobernado por el alcalde chavista Jorge Rodríguez Según Capriles, el 82 de las familias venezolanas está en situación de pobreza de ingresos, por lo que aseveró que el hambre es uno de los principales problemas que viven los venezolanos La convocatoria que la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática, MUD, ha publicado en sus redes sociales pide a los manifestantes a que lleven una olla vacía y exijan alimentos y producción para toda Venezuela Venezuela está inmersa desde el 1 de abril en una ola de protestas que han dejado un saldo de 78 víctimas a causa de la represión chavista Venezuela está en la ola de protestas que han dejado un saldo de